Bueno amigos, bienvenidos una vez más al podcast, nuevo episodio para esta semana que se llama ¿Y tú qué? Como ven, es un poco diferente el día de hoy. Mi hermano no pudo estar presente en esta semana del podcast, pero vamos a continuar. Tengo muchas cosas que presentarles. Tengo algunos videos, amigos, que quiero reaccionar para que vean, bueno, qué es lo que está pasando en este momento. Porque sí, el día de hoy les tengo unos temas muy, muy importantes que me gustaría platicar más con ustedes. Así que, bueno, hay que entrar a todo esto. Primero, más que nada, quiero empezar, bueno, de hecho, reaccionando a un nuevo video que se acaba de dar o acaba de subir hace unos días en este momento. Que viene siendo, ¿verdad? Y como pueden fijarse aquí en la pantalla, viene siendo la cumbia de la pizza estreno del 2023 de José Torres, el rey de alto mando. Muchas personas me van a decir por qué sigo hablando de José Torres. La verdad, amigos, es un tema y lo he estado siguiendo a José Torres más o menos un año. Y se me hace una persona muy, muy interesante. Yo sé que a una persona les cae muy mal, a otra persona les cae muy bien. Pero en este momento sacó esta cumbia, esta canción que se llama Cumbia de la Pizza. Y se me hizo muy interesante porque, al fin de cuentas, yo sé que muchas personas a veces se van muy, muy negativo contra él. Y, de hecho, tiene alguna de esas razón por qué irse negativo con él. Y en un momento les voy a presentar el por qué. Pero José Torres, la verdad, amigos, ha averiguado cómo monetizar la negatividad que le llega a él, ¿verdad? Y, de hecho, ha podido sacar mucho dinero sobre esa negatividad. Y aquí salió la cumbia de la pizza. Y esta cumbia de la pizza, amigos, sabemos es porque le mandan pizza. Yo pienso que José Torres se manda las pizzas de solo para tener contenido y todo eso. Pero no he visto el video aún qué reaccionar, a ver qué es lo que va a pasar, ¿ok? Y nomás para ver, a ver, a ver, cómo sale José Torres. A ver, a ver. Y, de hecho, en este momento tiene casi 300 mil listas en dos días. ¿A mí no ven? Sí. A ver. No era el caso de la gente, ¿vale? Son puros seres que ya no están hablando. Está usando, de hecho, el mismo suéter que usó cuando se andaba taliando, si recuerdan, allá en Las Vegas. Y, de hecho, la verdad, no creo que Little Scissors lo haya patrocinado. Pero él agregando Little Scissors al video, como ven, casi 300 mil vistas tiene en este momento. Es un patrocinio, la verdad, muy, muy bueno. Que es gratis para Little Scissors. Pero, bueno, que continuar, a ver. Haciendo eso. No le hagas caso, pero yo diría que debería de mandar con tu hermano. Me voy a dar más de los niños. Y esos vestimientos que me pueden ver ahí, en verdad, es porque le dicen el Power Ranger. Por ese tipo de vestimentes. Y yo sé que ya lo hace al propósito. Para que la gente hable de esto. Están sus hermanos también. Y, de hecho, ahorita están sacando muchos videos que está copiando a otra banda muy, muy popular. A mí, de hecho, que está copiando la canción. Es lo que se está diciendo en este momento. No sé si sea cierto todo eso. Pero una de las cosas que, la verdad, atacan a mucho José Torres. Es que todas las canciones que él saca, según él, copia todo. Y yo he escuchado muchas canciones que él ha sacado. Y la verdad, sí, se escucha muy similar a otras canciones. Él dice que no. Pero es lo que sale. Que me acaban de mandar. Me la comer o la dejo. Quizás me quieran matar. A que hay gente batallosa. No dejan de molestar. Siempre están mandando pizza. ¿Dónde iremos a parar? Llego la pizza. Llego la pizza. Llego la pizza. Me la acaban de mandar. Bien calientita. Llego la pizza. Con esta cumbia vamos todos a bailar. Bueno, no hemos escuchado toda la canción. No me voy a perder casi cuatro minutos en la canción. Pero, la verdad, amigos, es algo increíble lo que está haciendo José Torres. Hasta monetizando lo de la pizza, ¿verdad? Y seguritito, estos videos se van a lanzar mucho más allá en TikTok. Se los puedo garantizar que es lo que va a pasar. Pero, bueno, bien por él, ¿verdad? Pero, la verdad, yo pienso que José Torres siempre, siempre quiere tratar de sacar un tema que pegue. Y, a veces, en la música, no, aunque tú, yo obviamente yo no escribo canciones o nada. Pero, a veces, las canciones que pegan son de las más tontas que existen, ¿verdad? Hay, a veces, canciones que pegan que nomás dicen una oración en toda la canción y se hace mundial, ¿verdad? No sé si a eso le tiró José Torres en este video. Pero, he visto videos que muchas personas ya están bailando allá en las discotecas y todo eso. Pero, la verdad, José Torres es una persona muy, muy interesante. Muy, muy interesante, la verdad, cómo reacciona con todo esto, ¿verdad? Pero, no sé qué opinan ustedes sobre esa canción de la pizza. Como se lo mencionó a mí, se me hace interesante que pueda monetizar absolutamente todo de su imagen.